... Hoy queremos presentarles una iniciativa... ...del Consejo General de Procuraduría de España... ...que viene a ayudar y a colaborar... ...a dar salida a todos esos bienes... ...que producto de las resoluciones judiciales... ...bueno pues necesitan ser ejecutados, vendidos, adjudicados... ...y por supuesto los rendimientos de esta acción... ...entregados a quien corresponda. Hasta hace poco, como ustedes saben... ...esto era una cosa un poco complicada... ...todos hemos oído hablar de los subasteros... ...de aquellas cosas que parecían un poco oscuras... ...pero ya no va a ser así. Ahora tenemos el portal Subastas Procuradores... ...y tenemos a su directora jurídica, a Maite Rodríguez... ...con nosotros, buenos días Maite... ...buenos días, ¿qué tal? ...que nos va a explicar qué es esto... ...qué es el portal de Subastas de los Procuradores. Bueno, en primer lugar quería agradecerte... ...pues que nos des la visibilidad a través de tu canal... ...y bueno, siendo un profesional como eres... ...con una trayectoria tan avalada en el tiempo... ...pues la posibilidad de también darnos a conocer... ...pues al mundo jurídico... ...pues esta iniciativa que surgió hace tres años... ...de la mano del Consejo General de Procuradores... ...y que lo que viene a ser en definitiva es una herramienta... ...para que los colegios de procuradores... ...y el propio Consejo General de Procuradores... ...se pueda constituir en entidad especializada... ...para llevar a cabo la realización de bienes... ...afectos a procesos judiciales. Aquí abrimos, por tanto, una posibilidad, una alternativa... ...tanto a los profesionales de la Administración de Justicia... ...como a la propia ciudadanía... ...de que cuando en un momento dado surge la necesidad... ...de tener que llevar a cabo la venta o la subasta de un bien... ...en vez de acudir a la subasta judicial... ...del Boletín Oficial del Estado... ...pues se pueda establecer una alternativa... ...de la mano de los procuradores... ...y en este sentido, pues lo que hemos hecho... ...es diseñar una herramienta tecnológica... ...que es subastasprocuradores.com... ...a través de la cual se llevan a cabo todas las ventas y subastas... ...de bienes afectos a procedimientos judiciales. Es verdad que también tenemos ya solicitudes de particulares... ...que quieren probar con los procuradores... ...pues la oportunidad de poder enajenar un bien... ...pues que no está afecto a ningún procedimiento judicial... ...por lo tanto, ya tenemos un amplio espectro de posibilidades... ...donde poder utilizar esta herramienta... ...para realmente dar salida a todos esos bienes... ...pues que por una cuestión o por otra deben de ser enajenados. Hablabas de esas otras opciones que hay para hacer esta enajenación de bienes... ...en las subastas del BOE, etc. ¿Qué ofrece el portal de subastas de procuradores... ...como ventaja para que, bueno, pues, sobreañadida o de diferencia con otros sistemas? Bueno, yo siempre me gusta decir que nosotros lo que queremos es ir de la mano... ...tanto de la Administración de Justicia como de los particulares. Por tanto, yo sí que quiero hacer hincapié en que esto es un sistema alternativo... ...y complementario a la subasta judicial. Nos servirá para determinados procedimientos y para otros, pues no. Entonces, nosotros lo que podemos ofrecer, tanto al profesional que tiene que enfrentarse... ...a un procedimiento donde se debe de plantear la subasta de un bien... ...como al ciudadano que tiene la necesidad de realizar ese bien... ...es asesorarle previamente de si realmente esto va a ser más efectivo o no... ...que el plantear otro tipo de realización más tradicional. En ese sentido, nosotros lo que le podemos ofrecer es... ...pues todo el equipo que conformamos subastas procuradores, equipo jurídico... ...equipo técnico, equipo de gestión de activos y equipo de adjudicaciones. Es decir, es un conjunto de profesionales y un conjunto de medios especializados... ...y preparados para poder llevar a cabo de una manera ágil y eficaz la realización de los bienes. Nosotros tenemos aquí permanentemente un equipo jurídico que da soporte a todas las dudas... ...consultas que puede tener un ciudadano a la hora de pujar por una vivienda. Nosotros lo que queremos es que realmente, a través de la herramienta de subastas procuradores... ...los usuarios tengan la tranquilidad de poder participar en un proceso de subasta... ...público, concurrente, garantista y con toda la seguridad jurídica. Hablábamos hace un momento de los usuarios, efectivamente. ¿Quiénes son los destinatarios principales de este servicio? Entiendo que los abogados y que los jueces o los tribunales que tienen esos bienes... ...y por otra parte también los ciudadanos que serían los beneficiarios de poder acceder a un bien... ...quizás a un precio mejor. Nuestro objetivo siempre es dar visibilidad, la máxima visibilidad posible... ...a los bienes que se nos confieren para que sean vendidos o subastados. Y en ese sentido lo que hacemos es facilitar al usuario que disponga de toda la información posible... ...de en qué situación se encuentra el bien, tanto situación física como situación jurídica... ...que en su caso tenga posibilidad de ir a verlo antes de participar en el proceso de venta o de subasta... ...que sepa qué tipo de cargas tiene. En definitiva, que tenga la radiografía de ese bien para realmente que las pujas... ...que su usuario pueda realizar sean unas pujas que se ajusten a los valores de mercado. Y que por tanto también el profesional que confiere al Consejo General de Procuradores... ...o al Colegio de Procuradores un bien para que sea realizado a través de esta herramienta... ...tenga la tranquilidad de que nosotros vamos a hacer todo lo posible... ...para que la información de ese bien sea difundida de una manera profesional y de una manera transparente. Y por tanto, logremos, por un lado, dar al ciudadano la oportunidad de acercar todas las subastas... ...o todas las ventas que provienen de procesos judiciales a través de un medio absolutamente visible... ...y que realmente tenga la seguridad de que lo que está viendo es por lo que va a pujar... ...y por otro lado, dar la tranquilidad también al profesional de que confiándonos el bien... ...pues va a poder obtener un resultado que se ajuste a lo que es un valor de mercado actual. Hablamos, en todo caso, de una herramienta que es sencilla, que es accesible y que entiendo siempre es electrónica. Es decir, ya hablo desde el punto de vista del ciudadano, pues podrá ponerse en su ordenador o en su tableta... ...y decir, hombre, estaba buscando un inmueble, una vivienda, un vehículo y tal... ...y de una manera sencilla y transparente poder pujar o interesarse por ese bien. Efectivamente, al final esto es una herramienta que está diseñada por procuradores... ...que tradicionalmente son los profesionales de la justicia que han tenido mayor participación... ...a la hora de enfrentarse a lo que es una subasta judicial. Es una herramienta tecnológica, como no podía ser de otra forma, puesto que hasta las subastas judiciales... ...ya desde 2015 todos sabemos que se realizan a través del portal del BOE. Para nosotros también era fundamental que el usuario tuviera una herramienta que fuera intuitiva y de fácil manejo. Nosotros esa facilidad la damos desde el primer inicio. Por ejemplo, nosotros toda la información de los bienes la proporcionamos a cualquier usuario... ...que entra en la plataforma a navegar por los bienes que tenemos ahora en fase de venta o en fase de subasta. La única información que no le damos a priori por tema de protección de datos es la información registral... ...que luego con una serie de registros y con una serie de premisas sí que le podemos facilitar, siempre actualizada además. Y el usuario a la hora de registrarse lo puede hacer de dos formas. Puede hacer un registro electrónico a través de su tarjeta digital, como se realiza también en el boletín oficial del Estado... ...o un registro manual. En ese sentido lo único que tiene es que proporcionarnos una serie de datos personales... ...a través de los cuales nosotros luego con las comprobaciones oportunas ya podemos realizar un alta manual. Lo que hemos querido es, en todo caso, facilitarle la vida al usuario y que el hecho de que a lo mejor a día de hoy... ...no disponga de alguna tarjeta tecnológica que haya determinado sector de la formación... ...que a lo mejor todavía no está familiarizado con ese tipo de herramientas, pues que eso no sea un escollo... ...para poder participar en una venta o en una subasta en la que tenga interés en realizar una oferta o una puja. Bueno, en definitiva, Maite Rodríguez, directora jurídica del portal de subasta de los procuradores... ...nos ha dado una opción para abogados, para jueces, para profesionales, pero también para ciudadanos... ...que yo les recomiendo que visiten, porque al final hacernos la vida más fácil también es un trabajo de los procuradores. Muchas gracias, Maite, por explicarnos esto. Mucha suerte con este portal que esperamos... Muchísimas gracias a vosotros. ...estamos seguros que será un éxito. Muchas gracias. Gracias a ti.